Hola chicos, buenas, a ver, quería enseñaros un poco lo del Agile Televisión, que es un Android TVVox de 4K, que es de Yoigo, que me lo pusieron en la televisión y quería enseñaroslo así un poco por encima. Mira que bonito que es, voy a enseñaroslo, el redondito, la gastrada de aquí, y se apaga, pongo el botón de encendido y apagado, la vez también, luego mirad, tiene la antena, bueno, la antena se la puse yo, si llena para HDMI, para internet va todo, vale, pero, voy a enseñar así un poco, mirad, el mando, pequeñito, muy cómodo, la verdad. Mirad las aplicaciones que tiene, me voy a grabar, tiene Videoclub, el Skype, aplicaciones, que tiene bastante aplicaciones, tiene el Kodi, IPTV, para los que tenemos, para los que tenemos un montón de canales, IPTV, mirad. las Clans, Kodi, sobre todo ahí, Kodi tengo instalado en Netflix, porque Netflix no va, no va instalado, no lo tiene instalado, tiene un montón de aplicaciones. no, 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 eso lo quería enseñaroslo, porque como es nuevo, y si tiene alguna otra para la televisión, yo la recomendaría. Mirad las Spotify, tiene un montón de, mirad, vale, y luego la televisión, pues tiene para los canales, los típicos, los del TTT, 6 a las 7, Disney Clan, Paramount, el Rode, para la tabla del TTT, y alguna, algún canal más, si me tía. 3 de más, X, 30, pero a lo mejor es, el Amarty, el Go, eso, yo sí lo recomendaría, en serio. No, era por enseñaroslo así un poco por encima, por si tenéis alguna duda, nada más podéis ver películas, asquilarlas, un poco de VideoGlue, a ver, VideoGlue también, películas gratuitas para ver, películas antiguas, pareces, y menos antiguas, claro, cine familiar, drama, cine romántico, aventuras, aquí en Azor, ruta, está muy bien, la verdad, yo lo recomendaría, es de Yoigo, lo digo pues, sí, bueno, un saludo a todos. y le dices, yo no, Gracias por ver el video.